Tenemos en tratamiento el tema del proyecto del Banco del Sur, obviamente que ya ha pasado las otras dos comisiones y que hay un estado de unanimidad en todos los bloques con respecto a este proyecto, que considero que es muy, pero muy bueno. El día 15 se va a hacer la presentación como corresponde en los términos legales que establece la ley del presupuesto 2012. Y las expectativas pues serán esperar el respaldo de este presupuesto el cual no tuvimos en el anterior. Creo que el Ejecutivo, la Presidenta de la Nación, merece tener un presupuesto, lo dijimos el año pasado y lo vamos a volver a ratificar este año. Yo creo en la madurez de la dirigencia política y creo que tenemos que evaluar el contexto que hoy se encuentra el país relacionado con todos los problemas financieros internacionales, el esfuerzo que ha hecho el Gobierno Nacional, el esfuerzo que ha hecho el pueblo argentino para que estemos en este cuadro de situación, así que creo que la dirigencia política tiene que tener un marco de responsabilidad y brindarle a la Presidenta el presupuesto que debe tener. Este es el último dictamen que falta, ustedes saben que aprobó Comisión de Relaciones Exteriores, aprobó la comisión que yo presido de finanzas, el último trámite es presupuesto de Hacienda. Yo no veo ningún inconveniente cuando esto llegue al recinto, creo que va a tener una aprobación mayoritaria, sino unánime. Me parece que América Latina y América del Sur en particular necesita un banco de desarrollo, creo que es una buena idea que cuando sobran los dólares del comercio exterior los estemos invirtiendo en políticas de largo plazo, creo que está bien planteado el proyecto, el convenio constitutivo. Sabemos que el Banco del Sur es una preocupación no solo de la oposición y del gobierno, esto es consensuado, así que nosotros estamos dispuestos a apoyar y creemos que es una herramienta muy válida y necesaria para que Argentina esté inserta en Latinoamérica para aprovechar el momento histórico que tenemos la suerte de vivir.